Les regreso a los monitos cayendo, Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys, el Fall Guys, el Fall Guys Buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos del internet, como están, como les va, como han estado con esta bonita pandemia Fall Guys, el juego de Mediatonic, sí, Mediatonic se llaman los desarrolladores y está siendo distribuido por Devolver Digital Ya sale mañana, llegará a Playstation 4 y también a PC por medio de la plataforma Steam Al parecer, si tienes la suscripción Playstation Plus, puedes disfrutar del juego de manera gratuita Mientras que en PC tendrás que gastar $198 pesos por el juego en su versión estándar y unos $270 o $280 por su versión coleccionista La versión coleccionista te trae 3 trajes y creo que como 10.000 cudos, que sería la moneda con la que puedes seguir comprando más trajes para tu personal El juego en sí es un Battle Royale un poquito más ameno, en el que el objetivo es llegar a la meta Prácticamente estás compitiendo contra 60 jugadores para ser uno de los primeros que sea capaz de superar los distintos obstáculos que puedes encontrar dentro de todos los escenarios De hecho los escenarios son bastante diferentes, no van a ser casi casi, no te vas a encontrar con los mismos Tal vez dentro de la beta, sí te llegaste a topar con uno que otro escenario que ha sido el mismo Cada que pierdes y tienes que lograr iniciar partida Pero yo estoy esperando que ya con el juego en sí, ya directamente hecho y derecho No tengas tantos problemas con respecto al cambio de escenarios Desafortunadamente el juego no tiene split screen, que sería la habilidad o la función de poder hacer que tu pantalla se divida para que puedas jugar con otra persona Lo que sí se podría hacer es unirte con otros compañeritos o amiguitos de juego Nada más que eso sería en una sola o una única consola, cada quien en su consola Desafortunadamente no tienes crossplay, que sería la habilidad de poder jugar con tus amiguitos en PC O los que están en PC, jugar con los amiguitos de PlayStation 4 Afortunadamente los facts en las preguntas frecuentes de la página oficial de Fall Guys Se dice que en algún momento va a poder llegar esta función Y hablando de carencias también Desafortunadamente este juego no lo vas a poder encontrar para Xbox ni tampoco para Nintendo Y esto me parece una lástima porque en realidad el juego está mucho, muy, muy entretenido Es muy divertido y sinceramente te pasas horas jugando con esto Y divirtiéndote, gritando y la verdad está muy chingón Algo que no me quedó un poquito claro y no se determina muy bien dentro de las preguntas frecuentes Es si se puede chatear con tus amiguitos de equipo Porque desafortunadamente lo que dicen las facts es que no hay chat, texto ni tampoco chat de voz Es por eso que no me queda muy claro si va a haber una manera de poder platicar con tus amiguitos Cuando te conectes con ellos y te unas en una partida Desafortunadamente no tengo amigos por eso ya no pude probar esa función Qué triste es mi vida Espero haber contestado todas las preguntas que se podrían haber realizado en algún momento de sus vidas Cuando se enteraron de la existencia de Fall Guys Y nada, me esperen a mañana Ya sale el juego Recuerden, será gratuito para todos los que tienen la suscripción de PlayStation Plus En Play 4 Y tendrá un costo en PC En la plataforma de Steam Donde lo van a poder encontrar Así que, pues, no sé Es un juego muy bonito Muy entretenido Y me gustó bastante Espero que también a ustedes les guste Nos vemos Dizzy, hey Siempre me va a tocar jugar con el mismo, seguro Qué mal pedo Dizzy Dizzy, hey 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 Bueno Nomás no sé qué puedo ganar No sé ¡Shit! 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 ¡Ay, qué! ¡No! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡No, idiota! ¡No! ¡No! ¡Diablos! ¡Maldita sea! ¡Sí llegó! ¡Ah, ya llegué! ¡Ya gané! ¡Chingados! ¡Hit Braith! ¡Oh! ¡Perfecto! Está... Bonita y sencilla, no está tan complicado ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Se califico! ¡Espera! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Oh! ¡Diablos! Vientos Vamos por acá, vamos por acá Todavía saben que por acá, todavía saben que por acá Vientos Hoarders Ah, lo de las pelotitas Este perro también A ver qué equipo me toca Qué tan buen equipo me toca Qué idiota No No Qué poca madre vamos a perder Vientos Vientos No puede ser Vamos a perder Ya valimos madre No Bloc party Perfecto Qué chidece Detenida Bonita No pienso perder Chidece Ah, se cayó uno Chido 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 Ah No No me No 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 Ya, ya voy a volver a comer Ya, ya voy a volver a comer que más broncas me da tengo que llegar en primer lugar y después brincar y encargar esa madre chinga, ya hice una estupidez no, ya no voy a llegar necesito hacer un poquito más complicado ay no, estúpido no puede ser no no pan y circo the boys perfecto espérate ese ah ya ya sé cuál es creo no me acuerdo ya la he jugado ah sí ya luego pierden este qué pendejo qué pendejo pendejo no voy a perder no ay eso también está bien feo está perro ganar también este a ver qué tal me va perfecto no estamos chingones estamos chingones ay ese cabrón mira ah ya es menos complicado ya ya hicieron varios cambios al juego ya lo hicieron menos difícil ya lo hicieron menos difícil creo perfecto perfecto que feo a ver qué tan perrón que tan chingón soy ok manzana y estas cherries ah sandía y cherries sandía y cherries cherries sí a bobo entonces ahora son uvas uvas mangos y cherry uva, mango y cherry uva, mango y cherry uva, mango y cherry uva, mango y cherry digo mangoes y cherry acá Bueno, ahora son Sandía, uva Y manzana Sandía, uva, manzana Sandía, uva, manzana Sandía, uva, manzana Sandía, uva, manzana Acá Uy, está cabrón Está muy bonita Si uno me parto la madre Se tiró uno ¿Por qué se cayó uno? ¿Por qué se dejó caer? Chinga tu madre No me mames Ay, ya mira, me caigo Oigan, ¿por qué ese cuate Tiene uno de Freeman? Ah, porque compró El peor de nuevo por eso Chinga tu madre No me mames No, no, no No, no No, no, no